¡Feliz cumpleaños! ¡Rey Mico! ¡Su grupo Caricia! ¡Llega su más espectacular caravana de artistas! ¡Sábado 10! ¡10 de junio! ¡En el complejo Santa Rosa! ¡Frente a los bancos de Santa Anita! ¡El Rey Mico! ¡Con todos sus éxitos! ¡Los Intercontinentales! ¡Shoppy! ¡Aning y la triple A! ¡Génesis! ¡El Fumita Andy! ¡Y en la animación! ¡Gelme Ponce! ¡Nueve de la noche!